Propuesta de municiones para el día viernes 23 de junio del 2023. Celebramos feria o misa en tiempo de guerra o de desorden. El color litúrgico para el día de hoy es el verde. Buenos días. Hoy, en esta acción de gracias, nos dirigimos a nuestro Padre Creador para que propicie la paz y la armonía en el mundo cada vez más alejado de sus mandatos. Dispongámonos a celebrar con fe esta santa misa, todos de pie. La persecución cristiana desde el inicio de la iglesia ha sido una constante. En este contexto, debemos permanecer unidos a Dios. Él libra al justo de sus angustias. Estamos invitados a buscar los bienes del cielo, no los de la tierra, porque de los pobres de espíritu es el reino de Dios. Escuchemos. Jesús ha traído la paz al mundo. Es nuestro principal camino al Padre. Por eso, unidos a Cristo, acercamos al altar estos dones de pan y vino junto con el deseo de colaborar en la paz del mundo que inicia desde nuestra vida cotidiana. Acerquémonos a recibir al dador de paz y vida presente en este sacramento santo. Con alegría y gozo debidamente reconciliados, vayamos unidos a comulgar. Vayamos a casa, recordando los mandatos del Señor que son vínculo de paz entre nosotros, y vivamos unidos esa armonía que tanto deseamos. Que tengan todos un feliz viernes.